Ya soy tranquila caminando cosadera Son las chicas de la arena cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy comante Adelante, va, saltante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres, eres bonita Tú quieres mi señal, es un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres discolar Te quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi señal, tú quieres, eres tú en mi cadera Siento en mi cadera Siento esa mala, es apasionada Es apasionada y te va a cruzar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando cosadera Son las chicas de la arena cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Esta es mi niña caminando cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante 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 Si quieres tu corazón Quiero de tu alma chico Esuchar donde se dejó En el mar, 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 mar Te hace mal, es apasionar Es pasional y te va a gustar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Es el reguila caminando a costadera Son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, adelante Es mi mina caminando a costadera Es mi mina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, adelante Adelante, 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 adelante Adelante, 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 adelante 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 Adelante, 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 adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, 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 adelante Adelante, 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 adelante